Colima, oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Colima, es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman México. Su capital y ciudad más poblada es Colima. Está ubicado en la región oeste del país, limitado al norte con Jalisco, al sur con Michoacán, y al oeste con el Océano Pacífico. Con 711.235 habitantes, en 2015, es el estado menos poblado, con 5.627 kilómetros cuadrados, el cuarto menos extenso, por delante de Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala. El menos extenso y con 115.65 habitantes por kilómetro cuadrado, el noveno más densamente poblado, por detrás del Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Fue fundado el 9 de diciembre de 1856. Políticamente, se divide en 10 municipios. Su capital recibe el mismo nombre, Colima. Otras localidades importantes son Manzanillo, Tecomán, Armería, Comala, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Iztlahuacán, Coquimatlán y Minatitlán. Fundada en 1523, originalmente como Villa de San Sebastián, el nombre de Colima viene del Náhuatl, a Colmán, que significa lugar donde tuerce el agua, o lugar donde hace recodo el río. El territorio de Colima, del que casi tres cuartas partes de superficie están cubiertas por montañas y colinas. Queda comprendido dentro de una derivación de la Sierra Madre del Sur, que se compone de cuatro sistemas montañosos. A pesar de ser una pequeña entidad, Colima posee monumentos históricos, como su catedral, Basílica Menor, construcción que se empezó en 1525, de estilo predominantemente neoclásico, aunque también muestra algunos rasgos arquitectónicos de estilos barroco y gótico. El Palacio de Gobierno, con los magníficos murales del pintor colimense Jorge Chávez Carrillo, que ilustran temas históricos relativos a la conquista. La colonización y la guerra de independencia. Otros lugares culturales y arquitectónicos que destacan son el Teatro Hidalgo, que data del siglo XIX, el Templo de San Francisco del Pilón, fundado en 1554, la Casa de la Cultura, con una increíble biblioteca, sala de exposiciones, auditorio y talleres de diversas actividades artísticas. El estado costero de Colima, continúa sus límites, océano adentro, hasta las islas Revillagigedo. Reservas ecológicas, pobladas únicamente por aves marinas, y por los miembros de la Armada, que resguardan esta frontera del país. Las zonas conurbadas de la ciudad de Colima y de la ciudad de Villa de Álvarez, han engullido sitios que hasta allá, muy avanzado el siglo XX, se encontraban en las afueras de esa mancha urbana, como San Francisco de Almoloyan, o las zonas arqueológicas de la Campana y el Chanal. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo, una breve historia de Colima. Si te gustó el video y la narración, dale pulgar arriba, gracias por tu tiempo, y hasta la próxima.